Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Fuertes rumores acerca de la salud de Debbie Ryan empezaron a circular en las redes sociales a raíz de la muerte de su amigo y coestrella Cameron Boyce. Pero, ¿qué hay de cierto sobre esto? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos la verdad sobre el ataque al corazón que sufrió Debbie Ryan al enterarse de la muerte de Cameron Boyce. El día 7 de julio quedará eternamente grabado en nuestros corazones. Y es que los fans de Cameron Boyce, así como la comunidad artística, quedó totalmente sorprendida y entristecida al enterarse de que la estrella de Disney de tan solo 20 años de edad había fallecido después de sufrir un ataque cerebral. Y mientras todos llorábamos la pérdida de este maravilloso ser humano en las redes sociales, comenzó a circular un rumor que volvió a inquietar a los fans de Disney, en el cual se aseguraba que la amiga y compañera de reparto en la serie Jessie, la actriz Debbie Ryan, había sufrido un ataque al corazón después de escuchar las noticias sobre la muerte de este maravilloso joven. Pero, ¿de dónde surgió esta nota? Al parecer, todo se debió a un video publicado en la plataforma de YouTube, el cual llevaba como título, Debbie Ryan fue trasladada al hospital luego de enterarse de la muerte de Cameron Voice. El video, que actualmente cuenta con más de 2 millones de vistas, incluía una serie de capturas de pantalla de Twitter en donde distintas personas afirmaban que Debbie Ryan había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, ninguno de estos tuits se originó con base en una fuente fidedigna y ningún medio de noticias oficial informó que Debbie Ryan tuviera alguna clase de problema de salud. Así que, afortunadamente, y para todos los fans de esta gran actriz, esta noticia es absoluta y totalmente falsa. Quizás, y pensándolo sin mala intención, este rumor probablemente se debió al hecho de que Debbie había decidido mantenerse callada varias horas después de darse a conocer la triste noticia. Y mientras que muchos compañeros de Cameron inmediatamente manifestaron su sentir y dieron su pésame a la familia, lamentando la pérdida, Debbie simplemente seguía guardando silencio. Así que los fanáticos comenzaron a preguntarse por qué es que Debbie Ryan no había hecho ningún comentario al respecto. Bueno, todo parece indicar que Debbie realmente le estaba pasando muy mal, sobre todo si tomamos en cuenta que Debbie Ryan y Cameron Voice fueron compañeros de reparto durante muchísimos años y se consideraban muy buenos amigos. Por lo tanto, Debbie decidió desactivar los comentarios de Instagram, ya que miles de fans le recordaban lo que estaba sucediendo. Además, incluso cambió la imagen de su perfil, colocando un cielo nublado, recordando así la partida de quien fuera uno de sus amigos más cercanos. El domingo por la noche, Debbie por fin rompió el silencio y ahora sí expresó lo triste que se sentía. Sin embargo, a nosotros nos surge una enorme duda con todo lo anterior. El hecho de que Debbie se haya mantenido callada por tanto tiempo es suficiente motivo para crear rumores tan crueles, porque es que la gente se cree capaz de decir cualquier cosa en las redes sociales cuando sabe que puede lastimar a terceros. Como diría el mismísimo Cameron Voice en el video compartido por Debbie Ryan en su cuenta de Instagram como una especie de homenaje al actor, en donde se encuentra dando un discurso de aceptación para el premio Espíritu Pionero en el año 2018, Voice comenta, es una locura. Podemos tuitear cuando lo desemos y podemos usar las redes sociales e Instagram y podemos hacer del mundo un lugar mejor en lugar de uno peor para que la gente lo use. Necesitamos usar lo que tenemos y hacer del mundo un lugar mejor para otras personas que lo necesiten. Cameron Voice siempre estará en nuestros corazones y formará parte de la infancia de millones de personas alrededor del mundo. La noticia nos entristeció demasiado, pero eso no significa que la gente puede inventar cosas alrededor de la muerte de él y mucho menos dañar a otras. ¿O tú qué opinas al respecto? Afortunadamente, Debbie Ryan se encuentra en perfecto estado de salud, aunque bastante triste y sorprendida por la terrible noticia. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.